Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer este gorro para combinarlo con nuestros mitones lo que realizamos en el video anterior este gorro tiene un diámetro de 60 centímetros 60 centímetros que son 32,5 inches de altura tiene 20 centímetros que son 8 inches esto es lo que vamos a realizar este trabajo tenemos que hacer una cadeneta múltiplo de 6 para hacer mi gorro yo voy a montar una cadeneta de 84 entonces vamos a hacer la cadeneta vamos a unirla a hacer el círculo y a levantar nuestro punto para realizar nuestro gorro vamos a utilizar dos ganchillos el ganchillo número 5 lo vamos a utilizar para hacer la cadeneta de inicio y para tejer el gorro vamos a utilizar el ganchillo 3.75 esto es para hacer nuestro gorro vamos a comenzar y aquí tengo lista mi cadeneta de inicio vamos a unirla al otro extremo siempre cuidando que quede derecha la trenza vamos a levantar una cadeneta de 3 y aquí en la unión vamos a hacer dos puntos altos vamos a pasar dos cadenetas en la tercera vamos a hacer nuestro punto esponjoso anudamos hacemos una cadeneta y nuevamente hacemos el punto en el mismo espacio 3...4... vamos a saltar dos cadenetas en la tercera vamos a hacer nuevamente el grupo de 3 puntos altos en la misma cadeneta nuevamente paso 2 en la tercera hago el punto esponjoso 1...2...3...y 4 anudo hago una cadeneta y nuevamente esto lo vamos a repetir hasta terminar la cadeneta yo voy a continuar hasta finalizar la primera vuelta estoy por finalizar la primera vuelta entonces voy a ubicar la cadeneta número 3 1...2...3... y voy a entrar por donde está el lazo saco la lana y aquí ya terminé esta cerrada la primera vuelta para continuar voy a deslizar el punto hacia el segundo punto alto de la vuelta anterior estando aquí subo nuevamente con las tres cadenetas y en este mismo espacio hago los dos puntos altos 1...2... en el centro voy a hacer mis puntos esponjosos 2...3...4... cierro...ajusto y hago una cadeneta nuevamente en el mismo espacio 1...2...3...4... y ajusto paso al segundo punto alto de la vuelta anterior y aquí hago mis tres puntos altos 1...2...3... paso nuevamente a hacer mis puntos esponjosos van 2...van 3...4... paso ajusto 1...2...3...4... ajusto y hago una cadeneta 1...2...3...4... y ajusto esto lo vamos a repetir en toda la vuelta 2 y en la vuelta 3 yo voy a continuar hasta la vuelta 3 y pasamos finalizando esa a hacer el otro patrón aquí ya tengo realizadas las primeras tres vueltas entonces vamos a comenzar ahora a hacer el siguiente patrón entonces vamos ya tengo la unión aquí vamos a deslizarnos hacia el punto de medio del punto alto de la vuelta anterior y vamos a comenzar subiendo con una cadeneta de 3 en este punto voy a hacer mis puntos esponjosos 2...3...4... para cambiar el patrón anudo hago una cadeneta y vuelvo nuevamente a hacer en el mismo espacio mi punto en el centro hago mis 3 puntos altos y nuevamente en el centro en el punto del centro vamos a hacer nuestro punto esponjoso en el centro esto lo vamos a hacer a toda la vuelta terminada la vuelta número 4 1, 2, 3, 4 vamos a comenzar la número 5 que es donde vamos a comenzar a hacer las disminuciones vamos a deslizar el punto hacia el centro voy a subir la cadeneta de 3 y voy a comenzar a hacer mi punto van 2, van 3, van 4 cierro anudo hago la cadeneta y nuevamente hago el punto cierro paso a este espacio voy a hacer 1, 2 y 3 me toca este en este caso aquí en vez de hacer los 2 puntos espojosos voy a hacer solamente 1 1, 2, 3, 4 cierro anudo y paso a este espacio 1, 2 y 3 aquí ya hice la primera disminución paso a este y lo hago normal 2, 3, 4 cierro cierro 1, 2, 3, 4 paso a los puntos altos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 5 1, 2, 3, 4 cierro y paso a los puntos altos 1, 2, 3 esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta vamos, 2, 1, 2, 1 así vamos a terminar terminada la vuelta número 5 la número 6 va a ser igual a la número 5 entonces vamos a hacer igual 2 puntos esponjosos aquí los 3 puntos altos 1 en este espacio vamos a deslizar el punto 1, 2, 3 y comenzamos a trabajar vamos a terminar la vuelta vamos a terminar la vuelta vamos a terminar la vuelta y aquí en este espacio tomamos aquí y hacemos el punto esponjoso esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta número 6 y aquí en este espacio